Moradores del sector San Martín, también conocido como Rabo y Chivo, denunciaron que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís los agredieron. Además acusan a los uniformados de cobrar en los puntos de ventas y distribución de drogas. La NCD anda haciendo operativo, parece que los puntos de droga no le están pagando su cuarto. Entonces vienen a entrar al patio, mi niño está jugando, vienen a romperme ese sin. Donde tenemos dos puntos de droga ahí, que bastantes veces lo he denunciado. Yo, tienen los dueños juntos, yo les digo, a lo mejor empiezo a irse con mi celular y comienzo a grabarlo. También tengo la grabación aquí, la grabación aquí. Cuando yo comienzo a grabarlo, no sé si la cámara lo está enfocando, me agarran entre esos dos matatanes, quererme llevarme preso a mí. Ahí comenzamos con ese jefe que quiere quitar mi celular, el celular es mío. Ellos quieren quitarmelo porque yo estoy grabando. Un derecho que yo voy a adquirir comprando este teléfono, catarrot total. Que no, que yo cobran esos puntos, pero que a mí ni a mi familia que viven en el lado del punto no va a pasar nada. Entonces, estoy cansado de ellos. No quiero fracasar. Porque tengo tres niños chiquitos y tengo que empezar con mis hijos. Yo soy, yo nacida y criada aquí en esta misma casa. Mi hijo vive allá atrás y cada vez que ellos se tiran, vienen por aquí a ser busto, a romperme la empalizada. Oye, estaba mi hijo aquí y cuando ellos entraron, yo les dije, estoy para acá que hay una bomba, estoy para acá que tiraron una bomba. Lo que ellos vienen es romper otra vez la empalizada. Y yo les dije que no me la rompieran porque no me la desarmen, porque entonces va a estar el flujo de delincuentes para acá, para el celular es mío. El hijo mío se empecató con ellos y le dijo que no. Y le dijo, pues lo voy a grabar. Entonces comenzaron a forzajear y todo eso. Tiraron muchísimo tiro. El hijo mío se entró aquí a la casa con el grupo de vecinos de por aquí que entraron. Y vinieron a ayudárselo, a quitárselo a todas esas fieras, porque toditos se pegaron de Morenín a llevárselo, a ponerle su mazo de droga. Se quejan de que los agentes lanzaron una bomba lacrimógena sin motivo alguno en un lugar donde habían varios niños jugando. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.